Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Whoa-oh-oh-oh, I am music, I am flows. Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, 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 eres un besito más un naki, un día flota como Narasaki, grande los motos de Kawasaki. En la discota Jenny llegaron los Anonaki, no le bajes, el puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Whoa-oh-oh-oh, I am music, I am flows. But, he say he wanna touch it, and tease it, and squeeze it with my piggyback or something, my nigga, you need to beat it. But the tights ain't freaky, I don't wanna read it, and just to let you know this kanani is undefeated, ayy. He say he really wanna see me more, I said we should have a date, girl, at the Lamborghini school. I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a Wizzy boy, but I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You host, I know, class, me bitches is broke still, I be talking cash, shit, when I'm popping my gold, bro. I'm a whole rich bitch, and I work like I'm broke still, but the love be so fake, but the hate be so real. El puri sobresale de mi traje, nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes, dice que no quiere, pero se quiere conmela el equipaje. Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, baby. Taki-taki, taki-taki, rumba. Taki-taki, 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 taki-taki. Careful when you come through my way, my body already know how to play. Worker keep it tight, everyday, and I, 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 I know you need a taste. Not ooh, you're falling in love, give a little ooh, get it well done. Dance on the moon make a girl want to run. They keep moving till the sun come out, but get by in the party. It's a fiesta, blow out your candles, have a siesta We can try, but I know what to stop me What my talkie-talkie wants, give me a talkie-talkie get on Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, takie-taki rumba Whoa-oh-oh-oh I have music, I have flows Taki-taki, takie-taki Taki-taki